Bueno, y siguiendo con la materia, hoy, como parte de la tercera unidad de este curso, hablaremos sobre la guerra del pacífico. ¿Dónde está la acción y el misterio de la historia? Todo esto me provoca sueño. ¡Señorita Sofía! ¡Señorita Sofía! ¡Correcto! Una de las cosas de la guerra del pacífico. Necesitaba decirme algo, profesor. ¿Qué pasó, Sofía? Te noté algo desinteresada en mi clase el día de hoy. Te propongo algo. ¿Te gustan los desafíos? Vendrá para el cumpleaños, tengo ese trazo de edad. A los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Hola, disculpe, estoy buscando la biblioteca Santiago Severín. ¿Ustedes saben dónde queda? ¿Otra pregunta? ¿Conoce algún dato sobre la vida de Arturo Prat? En un puerto quebrado, cerca de Vallenar. Hola, buenas tardes. Estoy buscando a don Armando. ¿Sabe dónde se encuentra? En una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad, ay, 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 de mí. ¡Oh, creo que ese es Bigotes, el gatito de don Armando! ¡Oye, oye, no corras! ¿Bigotes? ¿Qué está pasando aquí? No sé cuándo, no sé cuándo vende.